A pesar de que la constante lucha por la igualdad hacia las mujeres, ha puesto en el centro de atención necesidades de respeto imprescindibles de atender, lo cierto es que la violencia de género es una constante en todos los contextos, familiar, social, laboral y escolar, esto lo podemos ver evidenciado a través de los micromachismos, algunos de ellos tienen que ver con la antigua idea de que las mujeres no deberían tener libertad para hacer ciertas cosas, comportarse de algunos modos, hasta vestirse como les plazca. Este es precisamente uno de los puntos que visibilizó María Félix, una de las mujeres más icónicas en la industria artística en México, quien a pesar de que no pertenecía a una generación de evolucionado pensamiento en torno a la igualdad de género, lo cierto es que siempre supo que las mujeres debían emanciparse y hacer escuchar su voz en plenitud. Es de recordar que la nacida en Álamo Sonora logró trascender las barreras del éxito por sus peculiares rasgos físicos, considerados como una gran belleza, pero también por su distintivo carácter, pues para casi nadie es un secreto, el hecho de que María Félix se concibió como una mujer empoderada, fuerte y recia de carácter. Ante estos adjetivos que muchas veces le fueron asignados en lo colectivo, la famosa artista escénica fue apodada como la Doña, esto por su papel homónimo en la gran pantalla, en Doña Bárbara. Este y otros personajes hicieron que la icónica actriz trascendiera las barreras del éxito, mismas que acrecentaron debido a su poderosa y fuerte forma de hablar. Por ello, hasta la fecha, las nuevas generaciones tienen a María Félix presente como uno de los iconos más emblemáticos dentro del mundo artístico en México, pues su legado es amplio y demostró su talento en más de 40 películas en las que participó. Pero no solo es un estandarte en el cine, sino también en el movimiento feminista, sin autonombrarse como tal. A través del canal oficial de la diva del cine, circula un video en donde se retoma el fragmento de una entrevista que le realizó Verónica Castro a la primera actriz, quien exhortó a los hombres cuidarse, ya que se avecina la revancha de las mujeres, asegurando que, cuando seamos mayoría, vamos a mandar. Estas palabras fueron emitidas por la actriz en 1996, y a pesar de la época, María Bonita ya sabía que el machismo era el peor de los males, pues ella lo vivió en carne propia en su hogar, con las actitudes que demostraba su papá, por lo que la famosa hizo un llamado a las mujeres a no quedarse calladas y protestar contra las injusticias que viven día con día. Ahora nos toca, puntualizó con la esperanza de que un día las mujeres hagan uso pleno de su libertad y poder. Suscríbete al canal oficial María Félix Blocks, déjanos un comentario, los leemos todos. Hasta la próxima. ¡Gracias!